Hola a todos, soy Diego de Ingenio Empresa y en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacer un índice de gráficos, un índice de tablas, un índice de ilustraciones o de los elementos que tú señales según una opción de Word que se denomina insertar título. Y esa opción la encontramos dentro de la pestaña referencias y justo aquí, entonces vamos a irnos al elemento del cual queremos elaborar un índice, en este caso vamos a utilizar los gráficos. Entonces vamos justo a la parte de abajo del gráfico o a la parte de arriba según la norma que estés manejando y damos clic en insertar título. Vemos que por defecto nos coloca el título de ilustración 1, miremos dentro del rótulo qué opciones tiene por defecto, ecuación, ilustración o tabla, no queremos ninguna de esas, entonces le damos nuevo rótulo. Y en nuevo rótulo colocamos gráfico, acepta, bien pues en este caso esto se va a llamar gráfico 1, comportamiento de ABC. Otras opciones que nos da Word aquí, tenemos eliminar rótulo, puede que ya tengamos muchos rótulos acá y queramos eliminar uno que otro. Tenemos la opción de numeración, entonces si queremos que no sea gráfico 1, 2 y 3 sino gráfico ABC o gráfico en números romanos, también lo podemos utilizar. Si chuleamos aquí podemos colocar el gráfico según el título que estemos usando, el título recordando de la pestaña de inicio en la opción de estilos. Y también el uso de separadores y este es el ejemplo como nos quedaría a través del uso de esta opción, que en este caso no lo vamos a hacer así. Pues bien, con esto claro entonces ya tenemos gráfico 1, comportamiento de ABC y ya tenemos nuestro primer gráfico con título insertado. Vamos al siguiente gráfico y hacemos exactamente lo mismo. Clic justo de abajo, insertar título, vemos que dentro de por defecto ya no coloca gráfico 2, entonces vamos a darle aquí que este gráfico se denomina comportamiento de XYZ. Aceptar. Otra opción de insertar el título para el elemento del cual estamos haciendo un índice es seleccionarlo, dar clic derecho y copiar o control C, bajar, justo donde está el otro elemento y bien sea con control B o con clic derecho y pegar, tenemos la opción. Pero fíjate que acá nos coloca gráfico 2 y gráfico 2 ya lo tenemos, entonces lo que hacemos es justo en el numerito, damos clic derecho y le damos actualizar campos. Y ya tenemos gráfico 3. Con esto claro entonces nos vamos justo a la parte donde queremos generar el índice de los elementos que estamos trabajando. Entonces yo voy a insertar una página en blanco y voy a colocarlo justo aquí. Entonces nos vamos a la pestaña referencias otra vez y justo donde dice insertar tabla de ilustraciones, damos clic aquí y aquí nos coloca unas opciones más estéticas, por ejemplo si queremos que esté con puntos o no, si queremos que esté con números de página o no, entonces podemos darle aquí o darle acá. Listo. Por ejemplo, caracteres de relleno, si queremos guiones, guiones más juntos o lo vamos a dejar con puntos. Los estilos que queremos manejar, por defecto nos coloca el estilo personal que se suele utilizar, pero podemos colocar un estilo elegante o un estilo centrado. En este caso lo vamos a dejar con estilo personal. Y muy importante, aquí tenemos que señalar el rótulo de título que vamos a utilizar. En este caso solo hemos trabajado con gráficos, entonces vamos a dejarlo en gráfico. Pero si ya no tenemos gráficos, si tenemos ecuaciones o ilustraciones, pues justo aquí tenemos que clicar y señalar según el índice que queramos generar. Que si queremos incluir rótulo y número, sí, así es. Otras opciones están, por ejemplo, modificar. Dentro de modificar, estas son más opciones estéticas. Si le damos aquí, pues podemos señalar cómo queremos nosotros que salga nuestro índice de gráficos. El espacio entre líneas, el tipo de letra, entre otras opciones. Esto no lo vamos a trabajar porque la mayoría ya lo conoce y damos clic en aceptar. Como ves, de manera automática ya nos ha generado la tabla de gráficos. De la misma forma lo podemos trabajar con las tablas, en este caso las tablas que estás viendo, o con las figuras. Ahora, si añadimos nuevos elementos y la tabla y el índice de elementos ya está creado, ¿cómo lo actualizamos? Entonces, vamos a suponer que creamos otro gráfico, entonces copiemos este aquí, control-c, control-v, clic derecho y actualizar campos. Nos vamos a donde está la tabla, donde está el índice, y justo aquí damos clic en referencias y le damos actualizar tabla. U otra opción que podemos hacer es darle clic derecho y actualizar campos. Él nos ofrece dos opciones, actualizar solo los números de página, es decir, estos numeritos que están aquí, no. Queremos actualizar toda la tabla. Como ves, se genera el nuevo gráfico, el gráfico 4. Recuerda que manteniendo control presionado, puedes ir directamente a la ubicación del elemento del índice que tienes. Entonces, en este caso, vamos a la ubicación del elemento 2, que está justo aquí. Bien, esto era lo que quería comentarles. Si tienes dudas, inquietudes o sugerencias, en la descripción del video y nos vemos en otra ocasión.